Hoy les voy a hablar muy brevemente de algunas formas para conseguir capital. Si tú eres un emprendedor que está iniciando y estás con esa necesidad de que tienes una idea pero te falta dinero, pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito del tema. Me presento, soy Luis Gómez y pues bueno, vamos a entrarnos un poquito a este mundo. El gran reto que enfrentamos los emprendedores cuando tenemos un proyecto nuevo es la falta de capital. Siempre en un inicio lo más fácil es acceder a dinero a través de, uno, tus ahorros, dos, a lo que le llaman las tres F's, que en inglés es Family, Friends and Fools. Entonces todos son amigos, familia y algunos inocentes que apuestan en nuestras ideas. Y una vez que pasas por esos dos, llega un punto donde ya tienes que empezar a buscar otro tipo de elementos para obtener recursos. ¿Qué otras herramientas existen? Existen herramientas, una de ellas por ejemplo llamada crowdfunding, que esto funciona pues a través de, como dice un poquito el nombre en inglés, pero es juntar dinero a través de muchas personas para que inviertan en tu proyecto y a cambio obtengan una pequeña participación accionaria, ¿no? Representados a través de una empresa más grande, etc. Pero bueno, crowdfunding es una forma. La otra son los ángeles inversionistas, donde normalmente puede ser un particular o grupo de personas que les gusta invertir en iniciativas de emprendimiento. Después existen los family offices, que normalmente un family office es una empresa que representa a familias muy adineradas, que tienen dinero para invertir en proyectos. Entonces un family office es otro recurso. Y después pues ya entramos a temas de venture capital o estos capitales de riesgo ya mucho más grandes, que normalmente están invirtiendo en proyectos un poquito más avanzados o en temas de tecnología y por ahí, ¿no? Entonces normalmente existe todo ese camino, ¿cómo se llama? Para recorrer cuando estás buscando elementos para levantar capital. Entonces, bueno, cualquier cosa. Soy Luis Gómez, acuérdense, pueden visitarme en la página Lince Consulting y estamos ahí a sus órdenes, la página lince.mx. Por aquí nos seguimos viendo. Bye.